Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Por octavo día consecutivo no se registraron muertes por COVID-19, así fue notificado en el último reporte entregado por las autoridades de salud, que tiene corte de este 13 de octubre del 2021. También se informó sobre seis casos nuevos en tres mujeres y tres hombres y cinco personas más lograron recuperarse de la enfermedad. 74 son los casos activos, 8 las personas que están en las unidades de cuidados intensivos, 5 hospitalizados, 61 se recuperan en sus casas y 831 las muertes que se han registrado en la ciudad. La meta está en que las cifras de contagios y muertes no aumenten en el distrito, por eso las autoridades invitan a la comunidad a tener responsabilidad social y proteger la vida, cumpliendo con los protocolos de autocuidado y asistiendo a los puntos de vacunación autorizados.